Voy a hacer mucha valoración sobre el debate porque me quedo con el no debate. Yo creo que todos queremos saber lo que dicen unos que se está negociando, pero como no lo sabemos, pues es el debate de fondo. Así contestaba el presidente de Castilla-La Mancha las preguntas de los medios de comunicación para valorar el debate que tuvo lugar en el día de ayer en el Congreso de los Diputados por la investidura ahora fallida del candidato Alberto Núñez Feijó. Emiliano García Page no ha querido entrar en detalles sobre qué le pareció que no le diera la réplica a Feijó el propio Pedro Sánchez y no dudó en afirmar que tuvo lio en el Consejo de Gobierno, incluido en la jornada de ayer. Eso sí, sobre las pretensiones que apuntan a que los independentistas, además de la amnistía, ahora persiguen un referéndum, García Page ha sido claro y contundente. No, ahora no, lo llevan pidiendo todo el tiempo. De hecho, son independentistas. El problema no es ser independentista, el problema es porque se puede pedir la independencia y eso es legítimo. El problema no es ese, el problema es saltarse la Constitución y saltarse las leyes. Lo que son, son delincuentes constitucionales.